Muy buenas tardes, estamos aquí comentando las anécdotas del rodaje de Acacias con Jorge Pobes y Sandra Marchena. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas. Teníais muchas ganas de verlos y es que sois de las parejas más queridas. Tengo que decir... Eso es una maravilla. Tengo que deciros que hace casi un año lanzamos un ranking con cuál es tu pareja favorita de Acacias 38 y la vuestra hasta el día de hoy es la más votada con 5.400 votos. Yo no sabía los votos, qué guay. Yo tampoco. Sí, pues y además hace poquito fue el Día Internacional del Beso, hicimos una selección de los besos, mejores besos de la serie y también el vuestro, el primer beso que os disteis que Liberto le roba a Rosina. Se lo robo, sí, sí. Sí, pues es también el más votado con más de 500 votos. O sea, sois las estrellas de Acacias casi que... Qué bien, qué chulo. ¿Cómo os lleváis eso de ser tan queridos por los seguidores? Bueno, por mi parte es una maravilla, obviamente, porque significa que tu trabajo llega al público, ¿no? Nosotros tenemos la suerte de tener una pareja que tiene sus momentos dramáticos, pero también sus momentos cómicos. Podemos jugarlo mucho y obviamente llegar al público de esa forma es una maravilla, ¿no? Sí, sí. A veces es un poco chocante cuando la gente te habla como si fueras de su familia, porque es que es verdad que te toman así, como cada día estamos en sus casas. Entonces se te olvida, se me olvida y luego digo, ah, es por eso. Y entonces sí que notas mucha, mucha cercanía. Bueno, pues vamos a ir leyendo las preguntas que ya han ido entrando, porque desde que lo anunciamos ayer ya han entrado varias preguntas y mientras las vais enviando y os voy leyendo en directo para hacérselas llegar. Y ayer, Miki, que se llama en Twitter, que es Sandra a mi mundo, te preguntaba a ti, Sandra, como ya sabes, la serie es transmitida en Italia también y sabes también que eres muy querida gracias al maravilloso personaje de Rosina. ¿Cómo te sientes al saber que te siguen en otro país que no es España? Un beso enorme. Y Valeria Bargui también nos escribió en Facebook en italiano y, bueno, he hecho un poco trampa, lo he traducido, y dice, espero que sigan juntos Rosina y Liberto, son mi pareja favorita. ¿Cómo lleváis que la serie también tenga tanto éxito en otros países? Pues es tremendo. Bueno, Jorge ya lo sabe por el secreto del Puente Viejo. Sí, también se emite allí. Estuvo ya en Italia. Sí. Uy, perdón. Que acabo de conectar. Pero bueno, yo es la primera vez que me pasaba que en otro país me reconocieron, de otro país, y es muy guay, muy gratificante, y me encantaría ir porque es muy chulo que se desplacen, que te sigan desde otro sitio. Sí, son muy buenos fans los italianos y muy buena gente. La verdad que es un sitio que a mí me encanta y al que tengo mucho cariño, porque gracias a esto he conocido a algunos de ellos y la verdad que son maravillosos. Un beso para todos los italianos y italianas que nos seguís desde allí. Para las Libersinas. Eso, también. Que vinieron hace poco a vernos. También, es verdad, vinieron a Plató. A Plató, qué bien. Sí, 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 muy bien. Es gente maravillosa. Y Licia, una de las chicas, dice que ¿para cuándo se emite boda? Claro, hay muchas preguntas también de por aquí. Hay por lo menos un par de ellas y seguramente las que entren. Decía Andrea Silo Iglesias, también ayer, que ¿qué pensará Rosina y Liberto si descubrieran la relación de Íñigo y Leonor? Bueno, yo creo que se lo tomarían diferente, ¿no? Creo que Liberto... Algo se huele. Se huele algo y yo creo que por cómo es él, apoyaría más a Leonor que en este caso Rosina, ¿no? Que al final también es tu hija y eres un poco más antigua en ese aspecto de pensamiento, ¿no? Sí, 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 total. Estoy súper de acuerdo. Y también preguntaban ayer que qué va a pasar con Jacinto, que si va a mejorar sus modales. Es complicado. Es un hombre de campo. Y como este le sigue el juego, ¿sabes? Y como a mí me gusta, porque me da vidilla, echamos unas partidicas y esas cosas, pues al final, ¿eh? La pregunta sería ver si empeoran los de Liberto. Esa es la pregunta, porque yo creo que me voy para el lado oscuro. Con él en un momento. Y acabamos los dos cantando, jugando y de todo. Bueno, ya están entrando los primeros saludos, primeras preguntas. Y Manny Durán os dice, ¿qué es lo que menos os gusta de vuestros personajes? Saludos desde Córdoba. Dale, dale. Yo, pues... Mira, a mí no hay nada que no me guste, porque en la vida, a veces, me tengo que contener, pues no puedo ser envidiosa al extremo. Celosa al extremo, cotilla al extremo. Pues aquí sí. Aquí puedo serlo. Y puedo hacer cosas que sé que no repercuten, no dañan a la otra persona. Entonces, te da como esa libertad de más, de expresarte más libremente que en la vida, que tenemos que guardar ciertas formas, ¿no? Entonces, ser tan loca, pues me gusta mucho. Que sea envidiosa, cotilla, celosa. Pues son matices que eso, que en la vida no puedo explorar tanto. O los tengo más domesticados. Entonces, pienso que eso es muy chulo. O sea, a mí me gusta todo. Creo. No tienes queja de Rusia. Está enamorado de enamorar a Deliberto. Es que es complicado. Yo creo que al final, al trabajar con un personaje durante tanto tiempo, acabas queriéndolo como es. Y sabes como es, y lo aceptas, y lo trabajas. Y bueno, pues al final, yo creo que todas las personas tenemos nuestros defectos, nuestras cosas que nos gustan más, que nos gustan menos. Yo tampoco le veo una cosa que cambiaría o que no me guste a Deliberto, la verdad. Estoy encantado con él. ¿Es no juzgar? No, con sus virtudes y sus defectos, como todo el mundo. Y hay secuencias que te gustan más que otras. Por supuesto. Bueno, nos están mandando muchos saludos desde Italia, así que se ve que nos están viendo. También enviaban, soy liversina en Instagram. ¡Oh! Pues un beso enorme. Otro beso. Bueno. Bueno, Ana, bueno, Miriam te pregunta, Sandra, que si eres tan contilla en tu vida como Rosina. No, en mi vida no, ya acabo de decir que en mi vida no. A ver, en general solo ir a lo mío, porque no me da tiempo, tanto tiempo de estar pendiente de lo de los demás. Entonces, Rosina, es verdad que estás casi más pendiente de lo de los demás. En eso sí que soy distinta. Pero también me reconozco porque interiormente puedo ser de muchas maneras. Las personas somos de muchas maneras. No pasa nada. Azahara preguntaba para Jorge que cómo lleva a Liberto los gritos de Rosina. Pues esto te acabas acostumbrando, como todo, supongo. Yo creo que Liberto desde un primer momento conocía a Rosina gritándole. Es verdad. Si es que desde el primer día ha escuchado los gritos de Rosina, incluso antes de ser pareja. Por lo tanto, yo creo que Liberto ya la conocía perfectamente y se ha enamorado de la persona, se ha enamorado de Rosina perdidamente. Y seguirá escuchando sus gritos encantado de la vida hasta el final. Un beso a Azahara, por cierto. Bueno, te enamoraste de ella y os decidisteis así casaros a lo loco. Boda que no pudimos ver en directo. Y preguntaba a mis parejas en Twitter que si os gustaría grabar la boda de Liberto y Rosina. Y Severin de Bufo dice, ¿cómo he hecho de menos esta boda? Una pareja que se ama tanto merece una boda excepcional. Bueno, eso es para Severin y para Ana. Y bueno, la boda... Bueno, la boda tendría que ser una reboda, ¿no? Claro, como la que preparaban Cacilda y Martín. O hacer un flashback. Ah, bueno. No, también se puede hacer un flashback y recuperar alguna imagen, ¿no? Para poder disfrutar de ese momento que es verdad que no tuvimos. Mario González preguntaba ayer también que si veremos algún día a los padres de Liberto conociendo a Rosina. Lo hemos hablado. Sería chulo. Es algo que hemos hablado porque la verdad que, hombre, yo también tengo curiosidad. Entonces, me gustaría. Me gustaría que hubiera una trama en la que vinieran mis padres al barrio y conocerán a Rosina. Y hacer algo con mi tía, con toda la familia, con Leonor. Y que hubiera algún punto, o oscuro, o cómico, o lo que sea. Pero algo para trabajar con ellos. Me gustaría conocerles, sí. Y también te preguntaban que si algún día va a terminar Liberto sus estudios por los que llegó a Cacias. Creo que a Liberto no le ha hecho mucha gracia eso de estudiar nunca. Entonces, yo creo que no. Yo creo que lo de los estudios lo va a dejar un poco apartado. Y yo creo que se va a centrar en sus negocios y en sus rentas, que es lo que le da de comer. Pues sí. A ver, llegan, por ejemplo, Seila dice... Hola, ¿os cuesta mucho aprenderos los guiones? ¿Y cuál es hasta el momento vuestra escena favorita de la serie? Bueno, pues los guiones creo que no nos cuesta mucho aprenderlos. Hay secuencias más enrevesadas por la estructura de las frases. Pues esas, en general, a mí me cuestan más. Y la otra pregunta, ¿cuál era? Era que cuál es... La secuencia favorita. Sí, la escena favorita. Pues mira, ahora me estoy haciendo el videobook y muchas secuencias son con Jorge. Y tengo especial cariño a la del río y a la del portal, que Liberto la coge y ella lleva un ramo de flores. Pues en esa me gusta, esa es una de mis favoritas. Bueno, tenemos un mensaje de Nazario Zafra, que te dice... Sandra Marchena, eres una gran actriz, vale mucho como mujer. Yo tuve el privilegio de conocerte personalmente en uno de los rodajes en Madrid, junto a mi sobrina Marita Zafra. Un saludo desde Cataluña de vacaciones. Ay, pues un besazo, eh. Y que ya sabes que quiero mucho a tu sobrina, y a su madre, y a sus hermanos. Y a ti. Es, eh... Casilda se ha convertido para Rosina casi que como en una hija, ¿no? Sí, la verdad que sí, que siente mucho por ella, a su pesar. A su pesar. Pero bueno, Casilda siempre se termina ganando lo que Rosina, lo que ella quiere, ¿no? Sí, uno de los guionistas de la serie me dijo hace poco, es el perro ladrador poco mordedor, ¿no? Rosina con respecto a Casilda. Aurora Olmedo dice, lo mejor de Acacias es varios días sin verlo y coger el capítulo, vuelves a coger el hilo. O sea, que seguís muy bien vosotros. Eh, Patricia Linares dice, saludos a Rosina del de México. Son una pareja fascinante. Así que también nos están viendo desde Latinoamérica. Y Begoña Aparicio dice, me encantáis, buenísimos actores. Y Rosina, sé que así de cañera. Liberto, me encantas. Tu paz y amor no problen. Siempre, siempre. Adoptaréis un niño que vuelva más, ay, que se me pasa tan larga la pregunta, que vuelva más Locatis a Rosina y Liberto sin medida. Alegría, porfa, besos. Y bueno, también antes había una pregunta que le había pasado, que si a Liberto le iba algún día a apetecer tener un niño. Yo creo que al final, con todo lo que pasó, que lo del embarazo, que al final no fue embarazo, yo creo que al principio, pues le dio miedo, pero yo creo que al final se hizo la idea y se quedó un poco chafado. Yo creo que le haría ilusión tener un Libertín. Lo que pasa es que con Rosina no puede ser, porque, bueno. O Libertina. O Libertina. Porque en teoría el personaje de Rosina tiene la melopausia, pero puede ser que haya sido, que luego haya una especie de milagro y no, no lo sé. Bueno, pero como dice, que ahora ya no me acuerdo de su nombre que he perdido, Begoña, siempre podéis adoptar, ¿no? También. Ah, pues sí. También, ¿no? Como Celia y Filipe. Por ejemplo. ¿Eh, Atano? Eso. Irene Cuevas os decía, una de mis parejas favoritas que me tienen más encadilada y sin duda la más divertida. Disfruto mucho de vuestras tramas conyugales. Y mis preguntas son, ¿qué escenas de matrimonio recordáis con más cariño y cómo vivís el proceso de ensayos y preparación de cada una de ellas? Un beso y abrazos. Un beso. Pues, yo, a mí me gustan mucho todas las secuencias que hemos hecho de reconciliación. Porque siempre que hemos tenido problemas, al final siempre hay una reconciliación y creo que siempre es algo muy bonito y muy de verdad y queda muy bien. Y me gustan mucho, están muy bien escritas, hay que decirlo. Están muy bien escritas, con mucho gusto. Y la verdad que se disfrutan mucho haciéndolas. Y luego, pues, especial cariño también por todas las del principio. Obviamente cuando, pues, Libertu y Rosina empezaron a conocerse más, a que si quiero estar, que si no, a eso le tengo mucho cariño. Sí, la ironía que tiene la pareja, ¿verdad? Eso es muy chulo. Y es verdad lo que dice Jorge, está muy bien escrito. De hecho, yo creo que mi personaje ya estaba muy bien escrito. Pero, yo estoy muy agradecida a los guionistas porque le han dado un empuje al personaje mediante la relación, gracias también a la relación con Liberto y la llegada de Liberto. Entonces, fue como que se revalorizó de algún modo el personaje. Entonces, eso es que agradecer a los guionistas y pues a los que tomaron la decisión de traer a Jorge, claro. Y creo que era también si la preparábamos las secuencias, ¿no? Sí, que cómo vivís los procesos de ensayo. No hay mucho, la verdad, sinceramente no. En una serie diaria hay muy poco ensayo. Ahí tienes que hacer un montón de secuencias cada día y vas pum, 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 pum. Y no da, no hay tiempo para prepararlas demasiado. Es verdad que si hay alguna más enrevesada de guion, intentamos pasarla muchas veces. Es lo que hacemos, Andrea y yo, pasar mucho. O sea, quedamos o en los espacios que tenemos libres o un segundo momento antes de la secuencia la pasamos rápido una y otra vez y luego trabajo en casa. Mucho trabajo en casa. Es que en una serie diaria no da para mucho más. No. Decían también por aquí que, Sandra, cómo te preparas las escenas dramáticas. Bueno, hemos visto que Libertó no tanto, pero tú sí que has sufrido la pérdida de tu marido, la de tu yerno. Esas escenas, ¿cómo te las preparas? Te preguntaba. Pues las intento pasar muchísimas veces porque me gusta que se vea lo que piensa el personaje. Y en las series diarias, como vamos tan deprisa y encima yo me acelero al hablar, pues a veces paso por alto eso. Y a mí me gusta mucho dar esos matices. Que las pasas estén llenas porque el personaje está sintiendo o pensando algo. No, Sandra, porque claro que lo sintió. Pero que sea coherente con la secuencia del personaje. Entonces, si llevas el texto muy bien y más o menos has anotado eso mentalmente o con boli, que lo quieres hacer, pues puedes proponérselo al otro actor y puedes hacerlo en la mesa al leerlo. Entonces, tienes una mínima posibilidad de dar algo de matices, aunque sea una serie diaria. Entonces, mientras más te la sepas y más pienso en esas cosas, pues luego me suele salir mejor. Y a Zara también os preguntaba que, a raíz de esto, ¿cuál ha sido la despedida más dura? Imaginamos que todas, ¿no? Ah, Javi, hace poco... Son complicadas. Las despedidas al final son complicadas, pero por una sencilla razón. Porque es verdad que somos un equipo fantástico. Que todos los actores son maravillosos como personas, como actores, como todo. Entonces, siempre una despedida compartes muchas horas. O sea, yo paso más horas con ellos casi que con mi pareja. O sea, es que es complicado. Siempre pasas muchas horas, se crea un vínculo muy fuerte y es duro. Y luego haces amistades. Y esas amistades, pues quieras que no, luego el nivel de vida que llevamos te permite verla poco tiempo. Ya no es lo mismo. Entonces, es duro siempre. Me acuerdo de muchos, pero no quiero decir nombres porque me dejan algunos seguro. Si tú tienes alguno... Bueno, la última que fue de Martín, de Javi y de Joe. Pues, qué rabia. Muchas, todas. Todas, sí. Bueno, esa es que yo me acuerdo que la estaba viendo antes de que se emitiera. Y estaba viendo la despedida de Javi con Marita y digo, se va a morir. Ya. Se va a morir. Y bueno. Y se murió. Y la verdad que una despedida, o sea, una muerte muy sentida. Él cuida de mi corazón. Estuvo bonita. Estuvo una de las más bonitas. Fue muy bonita, sí. También me había llegado, lo que pasa es que la he perdido, perdón, pero bueno, os puedo leer de ayer, de las que han llegado ayer mientras, que con tramas tan divertidas como las vuestras, ¿tenéis alguna anécdota? ¿Anécdotas? Pues es que tampoco vamos tan... a un ritmo tan rápido que siempre a lo mejor hay alguna, pero ahora mismo... Porque Jorge con unos compañeros les explotaron un cigarro en la boca, ¿te acuerdas? Sí, eso lo conto... pero creo que ya lo... no sé si lo contabas... pero sí, a veces pues hay alguna broma que te hacen en algo, pero... ahora mismo no recuerdo ninguna. O sea, nos echamos muchas risas. Hay tiempo también para echar... pero no tanto, no tanto. No, no. Y ya he encontrado la pregunta a la que me refería, es que preguntaban, Sandra, que si Rosina aguantará algún día a Jacinto y si oiremos decirle... ¡Yepa! Quizá, y que bueno, al final... ¿Le tienes ensayado, por si acaso? Sí, sí, claro, lo he pasado muchas veces. Pues a lo mejor, y bueno, con Jacinto yo pienso que puede pasarle como con Casilda, ¿no? Perro, ladrador, y al final no llegará la sangre al río, supongo. Y luego Rosina tiene un corazoncito pues muy bonito porque también lo que pasó con, por ejemplo, con el personaje de Martín que no le quería porque le culpaba de todo y al final... Sí. Terminó llorando de su muerte. Mari, os dice, sois una pareja muy divertida, me encanta la expresión de la cara de Rosina y la cara tan dulce de Liberto. ¡Oh! Claudia Galicia dice, ¿cuántos capítulos durará la serie? Un saludo desde Galicia. Más o menos, llevamos ya, vamos a cumplir los 760. Pues creo que en emisión han pasado los 750, ¿no? Sí, ahora, durante esta semana... Yo, sinceramente, espero que dure muchísimo, pero ya no por nada, sino por toda la cantidad de gente a la que da trabajo. Trabaja, sí. Y tal y como están las cosas, pues hombre, que haya trabajo para mucha gente y sería mucha gente la que se queda en el paro. Bueno, más que nada también por eso y porque la serie tiene... Por los seguidores. Por supuesto, pero partiendo de la base de que... Es que mucha gente, es verdad, que te dice, bueno, a ver si termina ya de una vez. No, hombre, pero ¿cómo va a terminar? No, no, sí, a mí me lo han dicho, me lo dicen, me lo dicen algunas. Entonces es como, bueno... Déjame. ¿Por qué? Es que hay mucha gente trabajando. No nos dejes en el paro, hombre. Es como decirle a alguien, a ver, ¿cuándo te despiden? Sí. Claro. No lo pierdes a la persona que lo dice, seguramente. Yo creo que los seguidores cuando preguntan, ¿cuándo acaba? Yo creo que más bien lo preguntan para en plan de, no me dejaréis sin mi entretenimiento de todas las tardes, también. Espero, espero, espero. Bueno, de momento, cuando estuvieron aquí los personajes de Flora, bueno, los actores de Flora y Ñigo y Zora, nos dijeron que ellos habían firmado por muchos más capítulos y que todavía quedaba Acacias para rato. Ah, ya, Acacias, ya, Acacias para rato. Estamos tranquilos con eso. Sí, 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 sí. Es que nos están entrando tantas preguntas que, aunque yo las pare, se me escapan. Pero, por ejemplo, Ana María Barrera dice, ¿no descansáis? Sé que grabáis los capítulos por adelantado y ahora con la calor, ¿cómo lo pasáis? Más que nada voy a decir que graban en Léganes y soy de Léganes y sé cómo es la calor en Léganes. Es muy tremenda, ¿no? ¿Cómo pasáis, sobre todo, con esos trajes que siempre vais de manca larga? Sí, 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 sí. Es duro, pero yo creo que más para vosotras incluso, ¿no? Sí, sí, es muy duro, muy duro. A veces se pasa muy mal, la verdad. Y también cuando tienes alergia, se une todo. El calor con la alergia, ahí el corsé. Sí, sí, claro. Al final, sí. Sí, sí, es fastidiado, es fastidiado. Yo, de hecho, tengo una alergia increíble, que si alguien me acerca a un clínex, se lo agradeceré de por vida. Pero bueno, hay que decir que descansamos sábados y domingos. O sea, que trabajamos solamente de lunes a viernes. También os decían que, ¿qué nos podéis adelantar de lo que va a pasar en la serie? Uy, pues... De adelantar poco se puede ver. Poca cosa. Lo sentimos, pero es que no podemos decir nada. No podéis nada. No se puede. No los dejan. Están preocupados también, llegan muchas preguntas, de que si vais a romper en algún momento. Esperemos que no. Tampoco queremos que rompan. Si son de las más queridas... Crisis puede haber. Las crisis siempre están. Todo el mundo discute, todo el mundo tiene problemas, ¿no? Claro. Puede haber. Y bueno, nunca se sabe. En esto, pues, nunca se sabe. No sé. Yo espero que no, que yo estoy muy contento con mi Rosina. Y yo también. Bueno, pues nos queda mucho Rosina y Liberto para mucho tiempo, igual que para Cacias y... Hasta la boda de Antonito y Lolita en Cabraigo. Claro que sí, que ojalá también se vea, porque yo quiero ir a Cabraigo. Bueno, ellos que estuvieron aquí dijeron que les gustaría que la boda fuera en Cabraigo. ¡Hombre! Hombre, espero. ¿Y estaría Rosina dispuesta a ir a Cabraigo con sus costumbres? ¡Jo! Para que si va todo el mundo, ella tiene que estar. Hombre, no se le puede hacer a menos. Bueno, pues, espero que hayáis estado a gusto con vosotros. Muchísimo. Sí, gracias a los seguidores, a vosotras, que habéis sido majísimas. Y de verdad, pues, gracias a vosotras, por supuesto. Y gracias, de verdad, a todos los seguidores que están ahí día a día y que son los que hacen realmente que esto tire para adelante y sigamos ahí todas las tardes con vosotros. Muchas gracias a todos.